... ... Desearles la mejor de las suertes, estoy convencido y seguro que esto va a ser un ejercicio absolutamente democrático, transparente y tenemos que ser muy maduros en aceptar resultados. Aquí los que tienen que ganar es la democracia y los guatemaltecos. Y efectivamente en lo que hasta ahora hemos visto, pues con toda franqueza, me alegra mucho decir que a la hora presente las cosas están funcionando perfectamente, es decir, claramente hay una tranquilidad absoluta, la gente acude cívicamente a votar, en mi opinión las mesas están organizadas y claro, no hemos visto todavía muchas mesas, pero a la hora presente diría que sí, que efectivamente si se mantiene la situación de normalidad que hemos estado contemplando hasta ahora, pues todo irá muy bien. Gracias. Número 4 Número 4 Número 5 Natural Noticias Gracias.